Bueno y la participación del actor y modelo Jorge Luis Estrella en el asalto a la sucursal del Banco Popular ha generado diversas reacciones entre personalidades del entretenimiento. De esto nos cuenta más nuestra compañera Sol Bautista. Adelante Sol, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Iniciamos de inmediato con figuras del entretenimiento que reaccionan sorprendidas este viernes tras enterarse que el actor Jorge Luis Estrella confesó estar implicado en el asalto al Banco Popular del Distrito Nacional el pasado 3 de junio. Entre las figuras está la actriz y comediante Chedi García, quien dijo estar en shock y que Jorge participó con ella en Buscando un novio mamá, definiéndolo en su cuenta de Instagram como un buen ser humano. La comediante dijo estar en Puerto Rico, pero que desde allá envía un mensaje a toda la juventud dominicana a no caer en lo malo, que cuiden la salud mental y buscar de Dios. Asimismo, el actor José Manuel Rodríguez, Josema, también manifestó estar sorprendido tras ser maestro de Jorge en el 2021 y tener un buen comportamiento. Yo estoy más que sorprendido con esto de que Jorge está involucrado en esto del atraco del Banco Popular, el tomó mitad y la actuación. Incluso estuvo cerca de presentarse en Chao una obra de teatro que al final no se pudo aprender bien el papel y no lo hizo. El asunto es que cara vemos y corazones no sabemos. Ojalá la juventud entienda que así como el dinero que fácil llega, así fácil se pierde tu libertad y hasta tu vida. Por su parte, el periodista Ramón Tolentino reveló que lo conoció en un programa de capacitación mixtas y personalizada donde éste se desempeñaba como instructor. Le enseñó a usted un curso y ese luego se desvió, ese es el problema de él. Ahora bien, tanto el país como nosotros y le llamo a los compañeros que dan servicio, hay que hacer una depuración antes de dar los servicios. Pero me siento feliz porque lo que había expresado en esto en los radios no falló. Pero dije, tiene conocimiento ese que entró a esa compañía y este usano, este parásito, que vuelvo y repito, debieron darle para abajo. Mientras que el empresario Santiago Matías Alofoque, por su parte, llamó a la población a no tener pena por un delincuente. Si fuera un chamaquito de un barrio, de los Alcarrizos, de Capotillos, de los Minas, de Invivienda, no creo que tú estuvieras hablando de salud mental, Chedi, no creo que tú estuvieras ahora mismo desactivando los comentarios. Y este video no es para Chedi, señores, es para toda la sociedad dominicana. Entre otras figuras del entretenimiento, ¿qué opinan luego de haber guardado alguna relación con el actor tras este haber participado en películas comerciales y demás? Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Buenas noches y feliz fin de semana.